Llega el momento del podcast y llega el momento de Nintendo. Y es que nuestros amigos, los chicos del podcast de la Hora Pokémon, nos ha grabado un pequeño mini podcast para que disfrutéis en este Salón Go. Muy buenas y bienvenidos a la Hora Pokémon, un podcast donde hablamos sobre la saga Pokémon, trayendo noticias y temas de los cuales profundizar cada semana. Pero se podría decir que esta semana traemos algo especial, porque Salón Go nos ha dado el espacio para que hagamos una pequeña charla sobre el mundo Pokémon a vosotros. Y nada, pues si no nos conocéis, deciros que os damos la bienvenida. Y que obviamente que esto yo no lo estoy grabando solo, sino que somos tres integrantes. Y pues vamos a presentar primero al primero de todos. ¿Qué tal, tía Smile? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, de puta madre. De puta madre, súper animado. Y tú, Mota, súper animado. Súper bien, tío. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, gente. Perfecto. En nuestros programas lo que hacemos es semanalmente traer un tema en común o un invitado sobre el cual hablar, entrevistarle y pues eso, hablar un poquito sobre la saga Pokémon. Pero hoy vamos a hacer una pequeña excepción, ya que no tenemos tanto tiempo, como es lo habitual, que es una hora de grabación. Y es que hoy, para amenizaros un poco la cuarentena, vamos a estaros contando, vamos a estar hablando, de anécdotas que nos han ocurrido alrededor de la saga Pokémon, que estamos seguros pues que os vais a llevar unas cuantas risas y que, por supuesto, nos podréis dejar tanto por nuestro Twitter o por el link de YouTube donde se esté subiendo este vídeo, donde Salon Go lo haya querido publicar. Nos podéis dejar ahí cuáles han sido algunas de las vuestras o si queréis compartir algo con nosotros. Entonces, bueno, podemos empezar con Motita. Mota, si nos quieres empezar a comentar cuál ha sido tu experiencia más random jugando Pokémon, alguna que te haya hecho cabrear, reír... Cuéntanos. La mía fue un poquito extraña, ¿vale? Fue en un torneo de Pokémon. No era oficial, obviamente, porque si no, no podríamos haber conseguido hacer esto. Pero, bueno, lo hicimos porque no era oficial y pasó como pasó. Era un torneo aquí, más en Salon Go, de aquí de Marbella, en Marbecon. Hicimos un torneo de Pokémon, se celebró un torneo de Pokémon. Venían amigos míos incluso a animarme porque era de mis primeros torneos, era mi primer contacto con los torneos de Pokémon. Fue hace dos años, ¿vale? Y, bueno, yo estaba en el torneo, íbamos a semifinales ya, y digo, bueno, este torneo ya tiene que ser mío. Dudo que pase algo extraño como para no llevármelo porque, bueno, me había creado un equipo, me había hecho un equipo bastante interesante. Pues, bueno, llegamos a las semifinales y me toca un Celestila contra un Celestila en un turno interminable. Él tenía restos, yo tenía restos, recuperaba vida, se la quitaba, y estábamos así todo el rato. Entonces ya llegaba la hora, decíamos, tío, tenemos que hacer algo porque llega la hora, nos teníamos que ir, no sabíamos qué hacer, y decidimos hacer una cosa. Nos la jugamos a cara o cruz, tío. ¿Cómo que a cara o cruz? Nos la jugamos a cara o cruz. Tú imagínate, ¿vale? Toda mi gente, porque a mí me vinieron como cinco o seis colegas a ver, imagínate la presión de mis amigos alrededor mía, viendo cómo jugaba, viendo qué es lo que pasaba, ellos sin entender nada porque mis amigos no juegan a Pokémon y yo sí. Y gritando y esto, hasta que vimos que teníamos que terminar la partida porque teníamos que irnos. Y era como, vale, nos la jugamos a cara o cruz. Imagínate la tensión, viene el juez, que era un amigo nuestro también, el que tenía la moneda, la pone en la mano, mis amigos ya gritando, la tiras, la pone en la mano, yo elegí cara, ¿vale? Sí. Imagínate que a la hora de abrir la mano sale cruz. Pues pasó eso, perdí por un cara o cruz, ¿vale? Perdí el combate por un cara o cruz y no veas la que liamos mis amigos y yo, pero la liamos a tope. A ver, no la liamos de liarla de... En plan, qué mal está organizado, no. La liamos de... He perdido, pero que no pasa nada, ¿sabes? En plan, buen rollo, la liamos de muy buen rollo. Pero para que me quede claro, quien perdía ese cara o cruz tenía que abandonar el combate. Correcto. Y, uif, qué rabia, qué rabia. Y abandonaste el combate y bueno, ahí se quedó. Tuve que abandonar y mi... Es más, mi rival llegó a la final, el de la final... Al final como perdiendo mi rival. Me dio rabia porque era como... Tío, me podría haber llevado el torneo, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, bueno. Y pues nada, es una historia bastante curiosa. Sí, es cierto que, aunque ahora se haya cancelado esto de los torneos de Pokémon y tal, pues que seguro que a muchos de vosotros, si vais, os habrán dejado también muchísimas otras anécdotas. Pero vamos a pasar con ti, Smile. Cuéntanos cuál ha sido esa experiencia que nos traes hoy. Bueno, mi experiencia es más bien de los... La primera vez que jugué a Pokémon. Y es que a mí lo que me pasaba cuando era niño, jugando a la primera generación, ya que empecé con Pokémon Rojo, pues ni yo ni nadie de mi grupo de amigos sabía pasar del SSA, en el barco después de Bill que te da el ticket y tal. No sabíamos pasar de allí porque el gimnasio era inaccesible y bueno, en fin, no sabíamos usar corte. Hasta que un día, en una zona de hierba alta, me metí en mi equipo y vi que uno de mis Pokémon, que era el que le había enseñado corte, vete, te vas a ver cuál era, le salió la opción de usarlo, de usar corte. Yo le di y desapareció un cuadrado de hierba, creo que era 4x4. Y fue en plan, oh, 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 puedo quitar la hierba alta con esto, genial. No fue mucho más tarde cuando se me ocurrió hacer lo mismo, pero en el árbol que hay al lado del gimnasio de Let's Surf, que hay el típico árbol de que tienes que usar corte. Pero claro, en la primera generación, para el que no lo sepa, por si soy muy joven o lo que sea, que en la primera generación tenías que usar tu surf, o sea, surf o corte o lo que sea, o fuerza, desde el equipo. En fin, eso no lo sabía nadie en esa época y yo lo descubrí de mi grupo de amigos y se podría decir que fui el encargado de dar esta información a casi todo mi colegio. Vamos, yo que sé, a primaria, éramos todos muy pequeños. Y es que antes no había guías o muy pocos las tenían. Quizá en una revistilla te venía ahí un pequeño, una pequeña guía, sí. Pero ¿qué va? Porque ¿de qué año estaríamos hablando? Pues esto sería el 2000, 2001. Hostia, ya ves. 2001 tuvo mucho porque ya ha sido la segunda generación y ya la gente ahí ya sabía un poco más. Pero sí, era el año... Supongo que o el 99 o el 2000. Así que por eso me tiré mucho tiempo teniendo el juego y jugando solo los primeros dos gimnasios y reiniciando partida porque nadie sabía cómo pasarte ahí. Joder, qué curioso. Yo, por ejemplo, como comencé en Zafiro, ese tipo de cosas no la llega a vivir hasta más mayor que quise rejugar esos primeros juegos de Pokémon. Y obviamente, claro, al principio te choca un poco cuando vienes de generaciones siguientes que algunas funcionalidades no estén. Por cierto, tías, entonces, en esa época te volviste a ser el más popular de allí del colegio o cómo? No, que va... O sea, digamos que yo se lo dije a alguien que se lo dijo a otro que se lo dijo a otro, pero como que todo salió de mí pero nadie me conocía. Nada, yo era un pringado igualmente. Tranquilo con eso. Bueno, pues yo os vengo a deleitar con una historia que no tiene que ver con los juegos como tal sino con la saga y es que esto pasó quizás no sé si fue hace dos años o hace uno creo que fue más hace dos y es que bueno, yo todos los veranos veraneo en Galicia que bueno, si no vivís en España no sabéis dónde está es la parte norte de España y cuando estábamos volviendo el típico parón que haces para repostar gasolina para yo que sé comprarte una botella de agua unas patatas y tal pues en el coche íbamos mi madre, mi hermano, mi novia y yo ¿no? Entonces bajamos un momento para ver lo que había en la gasolinera y pues era como una gasolinera bastante antigua que tú dices bueno, aquí no va a tener una mierda y si tienen algo tendrán unas pastitas de la abuela secas de los años 50. Bueno, empezamos a encontrar mucho material súper antiguo y es que entre ese material encontramos una joyita. Lo que encontramos fue bueno, como merchandising de Pokémon de 1999 de, bueno, cuando empezó a venir todo aquí a España porque los juegos vinieron unos años más tarde aquí a Europa y tal pues encontramos unos sets de pegatinas de la primera generación pero que había muchísimas pegatinas y eso del año 99 y a lo mejor te costaba dos euros ¿sabes? Entonces empezamos a mirarnos mi novia y yo y dijimos en plan de, oye, esto es una joya o sea, esto lo más seguro es que se vende en otro lado y flipes y ahí nos compramos unas cuantas y pues nada, una sorpresita que se nos dio por ahí. Pues resulta que yo hace unos años también me encontré en una ferie de mi pueblo una serie de llaveritos y collares de, sé que era Ivy, Charmilleon y Pikachu creo, también eran eso de merchandising de la primera generación del 99, 98 o 2000 y no sé, curioso. Bastante curioso, pues bueno, podemos pasar a la última parte de nuestra pequeña charla así que tías, Miles, si quieres hacer los honores. Va, pues pasamos a la sección que suelo hacer yo que es un minijuego para pasarlo así entre risas entre nosotros y los invitados que traemos que consiste en adivinar el nombre de un Pokémon o de qué Pokémon se está hablando a través de un sonido y varias pistas que voy a ir dando. Así que el Pokémon de hoy es este. ¿Alguno de vosotros sabe cuál es? ¿O suena? Me suena muchísimo. Lo duro. Os debería sobrar. A mí me suena decirle a la gente que esto también pueden jugar con nosotros en casa que intentan adivinarlo con el síguro. Si alguien lo sabe, se lleva un premio, se lleva un... nuestra admiración. Ojo, ¿eh? Un fabillo. Vale, yo creo que lo tengo. Lo he escrito ya. Lo has escrito ya. ¿Lo tenéis los dos? Venga, yo lo pongo ya. Pues a la de tres, dos, uno, ya. Esplodion ha puesto Aerodactyl y Mota ha puesto a Firo y no es ni uno ni otro. Pero habéis acertado en una cosa los dos. En el tipo. En el tipo volador. Correcto. Ahí, entonces... Primera pista. Es un adelantado a su tiempo. Ya sé quién es. Es el que tengo escrito. Antes de que hayas dicho la pista ya teníais el nombre puesto. Y es una muy buena pista, ¿eh? Es una muy buena pista. O qué va, yo qué sé. Ya he perdido, gente. Mota. Mota siempre he perdido. Lo tengo escrito. Un tipo volador adelantado a su tiempo. ¿No te suena? No, tío, no. Yo de verdad... Bueno, pues lo ponemos, lo ponemos, ¿vale? Tres, dos, uno, ya. Y efectivamente es playón adivinado y se trata de Ho-Ho. Exacto. Ho-Ho, el legendario, se lo ha adelantado a su tiempo porque salió en el anime de la primera temporada y es un poco... En el primer capítulo. Exacto. Y es un poco de segunda generación. Así que yo ya nada malo. Y Mota ha puesto a Pidgeot que no, que ha fallado. Mota, deja de perder, porfa. Vale. Lo siento. Y bueno, yo creo que hasta aquí sería un poquito la charla que os hemos querido ofrecer. Nada, en nuestros programas habituales hacemos, bueno, hablamos de temas quizás un poco más densos y tal pero hemos querido elegir este tema pues porque como era un poco de tiempo y tal pues para amenizaros esto y nada, que os invitamos a que os paséis por nuestros programas nos podéis seguir por tanto YouTube como Twitter como Instagram La Hora Pokémon nos podéis encontrar y si nos queréis escuchar pues también desde YouTube desde Spotify eBooks y iTunes vamos, todas las plataformas que os podéis imaginar. En nuestros últimos programas por ejemplo hemos hablado de la cancelación del campeonato mundial de Pokémon que ha ocurrido hace unos días hemos estado hablando también de la inestabilidad que sube bueno, que sufre Pokémon en cuanto al hype al interés de los juegos estuvimos también hablando de un poquito de bueno, de novedades que han ido saliendo en direct y demás así que pues os esperamos por aquí así que nada si queréis decir algo más pues este es vuestro momento y obviamente agradecer a Salon Go por habernos permitido este pequeño espacio por el cual pues poder hablar un poquito de la saga Pokémon que es una saga que nos ha acompañado desde que éramos pequeños y que obviamente pues siempre se agradece. Pues chicos muchas gracias por habernos escuchado ya sabéis que tenéis todas nuestras redes sociales o lo que acaba de decir mi amigo es Playon y poquito más muchas gracias por escuchar así que por aquí nos despedimos hasta luego ¡Gracias!